Y la ex alcaldesa de Lima está en sus horas más oscuras. Ayer la fiscalía junto con la policía ingresaron a sus viviendas, a sus propiedades, una en Miraflores y la otra en la playa Arica, al sur de Lima. Y bueno, allanaron las viviendas en busca de documentación o algún indicio que pueda sumar a la investigación que se está llevando a cabo. Básicamente es por haber recibido dinero de Odebrecht y OAS en la campaña de reelección y también en la campaña por el no. Ustedes recordarán que cuando se hizo la pregunta de dónde había salido el dinero para hacer semejante campaña, nunca nadie dio la respuesta. Sin embargo, la primera alarma la dio el publicista Garreta, un publicista brasilero, que le dijo a la fiscalía peruana que él había entregado 3 millones de dólares de parte de OAS y de Odebrecht precisamente para el no a la revocatoria. ¿Cuál es la situación de la alcaldesa, de la ex alcaldesa Susana Villarán? ¿Y qué destino le espera Cristian Salas, ex procuradora anticorrupción? Está aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Eso, ¿qué destino le espera ahora Susana Villarán? ¿Ese es el allanamiento? ¿Ya es parte de una investigación preliminar? ¿Cuál es el proceso en ese nuevo código? Por la información que he tenido, ya la investigación está formalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el fiscal agotó diligencias preliminares y ya hizo una imputación contra ella y otras personas por presuntos actos de corrupción y lavado de activos. En este caso, lo que viene, ¿qué cosa es? Continuación de actos de investigación a fin de corroborar versiones e hipótesis fiscal. Ahora, ¿tiene sentido haber hecho este allanamiento en este momento? Porque por el tiempo que ha pasado, si había algo que esconder, ya lo han escondido. Sí, podría ser uno de los cuestionamientos muy lógicos a esta diligencia, como en otros casos más. Lo cierto es que la diligencia de allanamiento, así como nos puede servir para, por ejemplo, hallar al sujeto con documentación que lo vincule a un contrato, a una empresa o demás, también en caso de lavado activo nos sirve para detectar si hay alguna caja fuerte, si hay documentación, si hay dinero en efectivo en alguna parte de la casa. Entonces, por el tema de lavado activo yo creo que es pertinente la diligencia, por el tema de corrupción muy difícil que el, si estamos ante un funcionario corrupto, este mantenga documentación que lo incrimine en su propio domicilio, sabiendo que este tipo de diligencias son indispensables en este tipo de investigaciones. Ahora, Susana Villarán en su cuenta de Facebook escribió ayer que a ella la pueden poner de cabeza y no le van a encontrar ni un solo sol mal habido. Esta es precisamente la publicación. En el segundo párrafo ella dice, no encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial. Pero eso no es precisamente lo que está buscando la fiscalía. Bueno, es que también vamos a ver el argumento de varios políticos cuestionados en el tema Odevers que van a decir, no van a encontrar ningún documento donde figure yo que estoy recibiendo el dinero directamente. No van a encontrar cuentas en paraísos fiscales a mi nombre. Es que obviamente el lavador o el corrupto nunca deja nada a su nombre. Entonces, hay que entender eso también. Yo creo que la actitud de Villarán es más un mensaje político y creo que es lo que corresponde, o sea, someterse a todas las investigaciones y no poner ningún obstáculo. Ahora, lo que fiscalía busca en este caso son dos grandes visiones. La primera es, efectivamente, dinero ilícito llegó a la campaña bajo conocimiento de Susana Villarán y fue incorporado a estas actividades políticas, primer gran punto. Y segundo, si eso es así, no solo estaríamos ante un presunto acto de lavado porque no fue declarado, porque fue ocultado y demás, sino que además estaríamos ante un presunto acto de corrupción porque ese dinero habría servido para, de cierto modo, condicionarla en los procesos de contratación que había pendiente con estas empresas. De hecho, son dos, ¿no? Porque justo acá en el Diario de la República hace el recuento bien detallado. En octubre del 2012, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a la revocatoria. Octubre del 2012. En esas instancias es que se produce el recibo del dinero, ¿no? Y después, en enero del 2013, se hace una adjudicación directa a nuevas vías de Lima o rutas de Lima y en febrero del 2013, un mes después, se hace la adjudicación a línea amarilla de la empresa OAS. Entonces, esa es la vinculación que podría estar haciendo la Fiscalía para sustentar la denuncia por cohecho pasivo propio. Sí, es una inferencia perfectamente razonable y lógica de parte de la Fiscalía. Lo que Fiscalía tiene que hacer en este proceso es, a través de testigo, a través de hallazgos de irregularidades administrativas en estos procesos de contratación, determinar justamente si efectivamente no fueron procesos limpios, sino que se le favoreció a la empresa, se le pasó por alto ciertas omisiones y demás. Para justamente dar fuerza a su teoría. Caso contrario, podríamos estar ante un aporte indebido, pero no ante un delito. Regresando al allanamiento, muchas personas se cuestionan, claro, cómo funciona la justicia, ¿no? Porque vemos que a otras personas el allanamiento sale rapidísimo, como en el caso de Jaime Yoshiyama, pero en el caso de Susana Villarán, inclusive a otros, como que tarda mucho tiempo. ¿De qué depende? Depende, en realidad, de la estrategia fiscal. A mi criterio, en estos casos vinculados a Odebrecht, apenas se tomó conocimiento de la noticia criminis, debió procederse esta diligencia. Lamentablemente hay algunos errores en investigación en donde, por ejemplo, a los investigados o a las empresas investigadas, la Fiscalía primero les cursa oficio pidiéndoles la documentación. Eso es un graso error. ¿Por qué? Porque obviamente el que de verdad se sabe culpable jamás te va a entregar la documentación que te inculpe. Entonces, yo creo que las diligencias de allanamiento e incautación son básicas y deben ser desarrolladas de manera inmediata en estos casos. Es decir, desde que se supo entonces, por boca del señor Garreta, que se habían entregado esos tres millones de dólares, ya se pudo haber hecho el allanamiento. Efectivamente. Estamos hablando de hace un año, más de un año. Efectivamente. Tal cual como ocurrió en el caso Yoshiyama, porque apenas nos enteramos de que Barata dijo que yo le di plata a Yoshiyama al día siguiente, nomás estaban haciendo el allanamiento. Es la forma correcta de proceder. Entonces, estamos... Bueno, son estrategias que no se logran entender, ¿no? Y ya los fiscales, cada uno en sus áreas, pues darán las explicaciones. Sin embargo, no, no, pues no se llega a entender por qué después de tanto tiempo. Sí. Y eso podría ser un error porque son muy garantistas, muy legalistas, muy normales. No, depende en realidad de la estrategia. Hay muchos casos en donde Fiscalía, por ejemplo, primero ordena un seguimiento al investigado para ver si ingresa cajas a su casa o demás, y después de ello recién procede al allanamiento. O sea, depende en realidad de la estrategia del fiscal, ¿no? Ahora, la situación del exgerente de la municipalidad, ¿no? Estamos hablando de Castro. La situación de él podría también ser igualmente grave que la de Villarán. Es decir, lo que se supone que ha ocurrido con este señor, con este señor Castro, es que él es el que había planteado el mecanismo justamente para evitar que el dinero sea detectado, tal como lo ha contado al menos los testigos protegidos, ¿no? Sí. La investigación ahora ya formalizada da pie a que la Fiscalía solicite ciertas medidas restrictivas en atención a que aparezcan más datos que los incriminen con los delitos y dos, que se vaya evidenciando peligro procesal. O sea, no basta con que ya hayan indicios contra ellos, como es el caso de Villarán. O sea, contra ella ya hay indicios que justifican el procesamiento. Pero no basta eso para, por ejemplo, pedir prisiones preventivas. O sea, se tiene que encontrar también datos que evidencien inconducta procesal, que estén saliendo fuera del país, que no estén asistiendo a las diligencias, que haya el riesgo de que estén amenazando a otros testigos. Y recién en base a ello, más adelante, el fiscal podrá solicitar medidas más graves que los impedimentos de salida que ya hay. Cosa que no sucedió en su momento con Ollantumala y Nadine Heredia. Efectivamente. En el caso de Ollantumala, la medida de prisión preventiva, y lo he expuesto siempre así, debió darse en un inicio. Cuando empezaron todas las mentiras, la alteración en la pericia, cuando aceptaron un trabajo fuera del país y demás, allí debió solicitarse. No se hizo, se pidió medidas con restricciones, impedimento de salida, y cuando ya hubo datos adicionales, que eran el tema del caso Madre Mía, el caso de los poderes para las niñas, recién fiscalía reacciona y pide prisión preventiva. Lamentablemente, las reglas en un proceso penal, este, varío la medida, si es que aparecen datos graves que me motiven la variación. A mi criterio, esa variación por la prisión preventiva no estaba bien justificada. Y a mi criterio, es muy probable que el Tribunal Constitucional ahora falle técnicamente revocando la prisión. Que es lo que ha hecho también con varias personas, bueno, no el TC, pero sí en segunda instancia, los jueces han revocado las prisiones preventivas. Efectivamente. Por lo menos en el caso de los empresarios. Bien, muchísimas gracias. Siempre hay que ver el 360 de las cosas, ¿no? Para poder entender cómo está funcionando la justicia. Gracias. Gracias.